Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Gracias por continuar con nosotros. Desde muy temprano las fuerzas de seguridad realizaron 10 allanamientos, 6 en Palencia, 2 en Zacatepec, 1 en San José del Golfo y 1 en la zona 12 de la capital. Esto en busca de desarticular una estructura dedicada a lavado de dinero que operaba en Palencia. Los 10 allanamientos a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público tenían por objeto ejecutar órdenes de captura de trabajadores públicos que obtuvieron dinero de la Municipalidad de Palencia de forma ilícita. Según las denuncias recibidas por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial en la Municipalidad de Palencia, sustrajeron dinero mediante una empresa constructora, haciendo retiros a través de cheques que suman 500 mil quetzales. Las fuerzas de seguridad capturaron a Boris Omar Salazar Herrera, José Estuardo Armiro Churuj, Julio César López Montenegro y Óscar Adolfo Ramírez. Todo se realizó con la mayor normalidad del caso, se hicieron despliegues de agentes operativos de policía y de investigadores a las 3 de la mañana, se rodean los 10 inmuebles, se asegura el perímetro para que a las 6 en punto, junto a fiscales del Ministerio Público, se estuviera ingresando esta mañana y lograr los resultados importantes que tenemos a este momento. También incautaron dos revólveres, dos pistolas, 91 balas, tres torvas, cuatro tarjetas de circulación de vehículos robados y falsificadas, y 20 mil quetzales en efectivo, por una guatemala en pasta, Vicenchinelli y Emilio Artiga. En uno de los inmuebles allanados este viernes por las autoridades, en un operativo donde capturaron al menos cuatro personas por lavado de dinero, los agentes policiales especialistas de la División de Protección a la Naturaleza decomisaron en la vivienda, ubicada en la 6ª avenida y 3ª calle de la zona 1 de Santa Lucía, Milpas, Altas, Zacatepeques, a un mono, guacamayas, un pavo real, loros y una iguana. Estos animales fueron incautados y trasladados a centros de protección de fauna, especialmente dedicados a estos temas. Al exviceministro de Salud Adrián Chávez le sorprende por qué el diputado Luis Hernández Azmitia duda hasta ahora sobre la contratación de 4.500 personas dada a conocer por el ministro Carlos Soto, revelando que eran digitadores sin computadoras. El exviceministro de Salud Adrián Chávez explicó que las contrataciones correspondían al fortalecimiento del primer nivel de atención en los departamentos donde la ausencia del Estado ha hecho de manera histórica estragos. El procedimiento para el análisis de la cantidad de recursos necesarios empezaba con un ejercicio de reordenamiento territorial. Indicó que este proceso fue conocido por los diputados durante las múltiples citaciones y que la compra de computadoras y otros insumos se iniciaron previo a la salida de la doctora Hernández Mack. Y por qué ahora utiliza la imagen del ministro de Salud, utilizándolo como testaferro, animándolo a poner las denuncias correspondientes. Eso es algo que queda la duda. Y dos, porque el propio ministro hoy por hoy hace alusión, por ejemplo, a que no había computadoras, cuando todo ese proceso conlleva obviamente un proceso administrativo y conlleva tiempos. Los diputados le han pedido al ministro Carlos Soto que denuncie y rinda un informe de las contrataciones el próximo lunes. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y un fuerte sismo de magnitud 7.2 con epicentro a unos 600 kilómetros al sur de la Ciudad de México, en el estado sureño de Oaxaca, se acudió al vecino país este viernes, poco antes de las 6 de la tarde. El temblor alcanzó a los estados de Guerrero y Puebla. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni edificios afectados. El nuevo temblor se registra cinco meses después del sismo que dejó más de 300 muertos solo en la capital mexicana. Los mexicanos volvieron a revivir el terror del fuerte sismo. En las redes sociales fueron publicadas algunas imágenes grabadas justo en el momento en el que ocurrió el movimiento telúrico. El mismo fue sensible en el occidente de nuestro país, específicamente en San Marcos. La policía migratoria detiene más de 200 indocumentados en Los Ángeles, California. Esto y más a continuación. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Estados Unidos, un total de 212 indocumentados fueron detenidos por la policía migratoria de Estados Unidos, Los Ángeles. La mayoría, según la autoridad, con órdenes de deportación o antecedentes criminales. Estados Unidos, la justicia inculpó a 13 ciudadanos rusos y tres empresas por su presunta injerencia en las elecciones y procesos políticos estadounidenses, según un comunicado divulgado por el fiscal especial Robert Mueller. Brasil, el presidente Michel Temer decretó la intervención del estado de Río de Janeiro en el área de seguridad, por lo que el ejército tendrá a su cargo la tarea de luchar contra el crimen organizado. Israel, miles de personas salieron a las calles a pedir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, por primera vez desde que la policía recomendara su acusación por fraude, corrupción y abuso de poder. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Vamos a hacer una pausa. Siga con nosotros. Y en solo minutos inicia el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Carrera MP, pero al regresar, las inolvidables de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!